Paralizadas temporalmente las obras de los pozos de sequía en Ellín. Las explotaciones extraían los recursos necesarios de la provincia para ser usados en otros territorios. La Confederación Hidrográfica del Jucar apela por soluciones menos destructivas. Aumentan un 2,8% las denuncias por violencia de género en Castilla-La Mancha. Segundo trimestre del año que se salda con casi 1.360 mujeres víctimas del maltrato. Pedro Soriano, concejal no adscrito en Albacete, denuncia que el presidente regional discrimina a Albacete en inversiones trascendentales. Califica a Emiliano García Page como un mentiroso que no cumple sus promesas. Detenido en Albacete un hombre por un delito de robo con violencia. Abordó a la víctima en su coche y le arrebató el bolso tras golpearla. El detenido ha sido puesto a disposición judicial. Aumentan un 18% las sustituciones del SESCAM. Crecen en más de 20 millones de euros las inversiones destinadas a la atención primaria y especializada. Los contratos aumentan también con 13.000 nuevas incorporaciones. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video